¿Qué es la violencia sexual, violencia económica, psicológica, institucional? Estas diversas formas, desde la violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia institucional, que tienen su extremo en la violencia feminicida, son violencias que en muchas ocasiones aparecen invisibilizadas porque se normalizan. Son tan generalizadas que la gente cree que siempre han existido y que siempre existirán.